Están con nosotros Stephanie y Lee. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí en El Fin del Mundo. Buenas tardes a todo el público de Lima Norte, muy contento de estar en la sede de Radio Comas y compartiendo temas de la historia de Black Model y que vamos a ser partícipes de todo el público de Lima Norte para que puedas participar de un buen espectáculo. ¿Cómo estás Stephanie? Aquí Stephanie es muy guapa y asomriente totalmente. ¿Qué tal chicos? Bueno, van a ver un poco de lo que hace Black Model, así que los esperamos el 5 de mayo. De verdad, no se van a arrepentir, tráiganlo a todas sus mamitas, el desfile va a ser espectacular. La agencia de modelos, es una agencia de modelos Black Model, ¿no? Es una agencia de modelos, modelos afro, ¿no? Cuéntanos un poquito, Lee, acerca de esta agencia. Así es, es una agencia que ya tiene marcado un promedio de 7 años, que se creó en origen con modelos afros tratando de unificar razas, tratando de romper paradigmas y muchas ideas que tienen que... que lo que hoy en día lo que queremos es hacer que la gente de Lima Norte pueda contar con un buen espectáculo, romper paradigmas de clases sociales y que las clases sociales son las únicas destinadas a tener un espectáculo de lujo. Eso, hoy creo que estamos... Lima Norte está a la altura de cualquier otra ciudad de Lima y que la podemos hacer súper bien. Lima Norte ha crecido no solo en infraestructura, en edificaciones, Lima Norte ahora tiene de todo y por eso va a tener a los Black Model. Cuéntanos, Stephanie, ¿tú cuánto tiempo ya perteneces a Black Model? Bueno, yo tengo... eso era lo que me desdicinició, yo era la más pequeña. Y habrás comenzado en pañales. Bueno, empecé a modelar cuando tenía 9 años, pero para el Black Model yo tenía 13, aproximadamente, 13, 12. Era la niña del grupo, pero me encantaba estar con todos y era algo muy distinto. A mí me gustó la idea porque era algo diferente, no lo mismo de siempre, el típico estilo de modelo europeo, sino algo diferente, algo raro, ¿no? O sea, ver puros morechitos ahí y súper, súper chévere y todo suceso, guapísimos los chicos, las chicas también se ve hermosas y no habrá nada que envidiar a otra, ¿no? Entonces a mí me encantó la idea y yo, oye, vas a Lima Norte. Yo que estuve en Lima Norte, digo, wow, qué chévere. Por fin en Lima Norte. Aparte que en Lima y en todo el Perú y en diferentes parques tenemos chicas marinas guapísimas, ¿no? No digo chicos guapos porque después van a pensar que sí tirarlos para el otro lado, ¿no? No, no está de verdad. Pero no. Tú no cambias, tú no cambias, mi creyente. Pero uno como hombre también tiene que apreciar la belleza y chicos atractivos, ¿no? Chicos atractivos. ¡Quítalo! Y ahora con ustedes también está Rosalvira Cartagena que este 5 de mayo va a acompañarlos también, ¿no? Rosalvira va a estar con ustedes. Así es, Rosalvira también es parte del equipo, integra lo que es la familia Blasmole, porque más que uno somos una familia. Entrega parte de la familia Blasmole y también va a estar el día 5 desfilando con todos nosotros y haciendo un espectáculo de lujo para toda la gente de Lima Norte. Dime, ¿qué requisitos tiene que tener una persona chico o chica que quiera integrar este grupo? Actitud. Nada más. Actitud. Resolver en pocas palabras actitud. Talla, de repente. Sí, pero lo fundamental es actitud. Las ganas de actitud, personas de raza negra, que tengan las ganas de pertenecer al equipo, que se comunican con nosotros sin ningún problema. Y en comas hay bastantes personas con ese proyecto. Y en general. Así que ya saben, pueden ver a los Blasmole este 5 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la esplanada del Centro Cívico, aquí en comas, celebrando feliz Día de Mamá, gracias a Radio Comas. Chicos, ha sido un placer, Lee, Stephanie, gracias por haber estado aquí en El Fin del Mundo y el 5 de mayo nos reencontraremos. Ahí está, Stephanie junto a Lee, modelando. Ellos están haciendo unos giros. Revientense el ojo, muchachos del stream. Después de ver a Stephanie y a Lee, ya no van a querer vernos a nosotros nunca más. Cambien de conductor.